Hola, hola, bienvenidas nuevamente a este Backmask número 10, chicas. Esta bolsa corresponde al domingo 10 de diciembre y chicas, como ya les comenté en el video anterior, este fue un fin de semana súper ajetrado para mí y bueno, ahorita les cuento la story time de por qué no alcancé a subir esta bolsa el día de ayer, así que primero vamos a con la intro porque vamos a comenzar. Bueno, chicas, esta bolsa también ya la han visto en mi video, esta bolsa es de la marca Toast, ya no recuerdo su modelo, a ver si ahorita en el tag viene adentro y las que me siguen de tiempo, saben, de tiempo atrás, saben que esta bolsa la compré por accidente y sin querer, o sea, sí la quería pero no pensaba comprarla y era una temporada en la que no debía comprar una bolsa, tenía que guardar mi dinero, la compré por accidente en el Palacio de Hierro pero la amé cuando llegó y es una bolsa súper atemporal, te queda en cualquier época del año, pero como les comenté en el video anterior, ayer me tocó cantar en la iglesia, entonces llevaba todo un outfit negro, blusa, pantalón y botines negros y llevaba un chaleco de peluche, esta bolsa le quedaba perfecto, entonces bueno, esta fue la bolsa que decidí llevar en mi iglesia, me tocó cantar unos villancicos, entonces como estoy desde temprano, muy temprano hasta como las 5 de la tarde, pues esto es lo que llevé en mi bolsa para poder estar haciendo frente a todo el tiempo, todas las horas que iba a estar ahí, bueno, esta bolsa la abres y me encanta porque es rosa por dentro y también viene muy desordenada porque fue una bolsa que tuve que sacar rápido, tuve la posada el sábado en la noche, me dormí como a las 2 de la mañana y el domingo tuve que pararme muy temprano a prepararme y agarré la bolsa y aventé todo lo que ocupaba, entonces no está en orden y en el día la estuve usando, sacando, metiendo, guardando y todo y así es como quedó mi bolsa el día de ayer, el día de ayer salí a las 4 de mi iglesia, llegué a la casa como a las 4 y media apenas a comer, comimos como a las 5, me dormí según un ratito y ya no desperté hasta el día de hoy, pues ni cuenta me vi que no subí el video. Así que bueno, lo primero que sale chicas, aquí ven, aquí traigo mi estuche donde traigo mis lentes, traigo dos lentes, a ver si la puedo abrir, traigo lentes, ah no, ya saqué los de lectura, están afuera, pero bueno, aquí traigo los de lejos y los de ver de cerca. Luego traigo un bote de agua que debería de traer dos porque me tomé dos botellitas de agua para estar hidratando mi garganta, pero como hacía mucho bulto la apreté para que cupiera aquí en la bolsa y pues bueno, ya la dejé ahí, se me olvidó. Luego lo siguiente que traigo es el monedero que estuve usando, pues siempre me llevo dinero por cualquier cosa. Luego saqué una crema porque esta para mí es mi crema favorita, es la que más me hidrata y más en esta temporada, entonces me llevé esta de abón para estar retocando. Luego lo siguiente que sale es un delineador que ya se me destartaló todo de ahí, para pues, porque a veces estoy cantando y se me lloran los ojitos o sudo, entonces me gusta como retocarme cuando estoy así, llevaba mi delineador. Luego llevaba una pluma para pues, siempre se ocupa una pluma, llevé mi polvo para estarme retocando y lo quise llevar en la caja para que si se caía la bolsa o algo, pues no se maltratara. Luego, llevé esta paleta de sombras que ya tengo mucho tiempo con ella y bueno, aquí trae los colores, ah no, no trae los colores. Es una imitando una Naked y estos son los colores que trae. Entonces, pues bueno, este fue el color que estuve usando ayer y este también me lo ponía como blush, como iluminador y esta fue la paleta que me llevé y ni siquiera me llevé brocha, la usaba así con el dedito porque ya me había maquillado en la mañana. También llevaba el perfume que estuve usando, este que me encanta de Zara. Pues yo creo que va a la mitad, pero ya está bien maltratadita la botellita, pero me encanta este perfume, huele muy rico. Dicen que es una inspiración del Poison y sí, huele muy dulce. Y luego traigo una liga para el pelo, traigo una liga para el cabello y traigo esto, chicos. Pues siempre nos dicen que si pedimos un snack, pero como ahora no iba a cantar desde temprano, pues no lo pedí y me regalaron unas galletitas y luego ya tenía un buen de hambre y le escribí a mi familia que me llevaran, ¿qué les dije que me llevaran? No sé que me llevaran y que me llevaran unos chocolates que me habían dado en mi taza porque ya me estaba muriendo de hambre y todavía me faltaba cantar dos veces más. Entonces, pues bueno, traía esos chocolates y los metí allá adentro en su basurita y aquí no traigo nada, acá no traigo nada y en la bolsita de aquí atrás, ah, pues aquí en la bolsita de atrás solamente viene la tarjeta de autenticación de la bolsa. No sé si ahí venga el modelo. No, más bien el modelo vendría en el ticket y el ticket no, no lo tengo aquí. Pero bueno, ahí viene su tarjeta de autenticidad y esto fue lo que usé en una mañana loca de domingo que me tocó la alabanza, pero me divertí muchísimo. Y pues bueno, esto fue lo que traje en mi bolsa. Bueno, pues aquí vieron también una parte como muy realista de mí cuando uno sale deprisa porque generalmente aunque salga deprisa suelo combinar mi bolsa, pero como les dije fueron dos días muy complicados para mí de que, o sea, no tenía tiempo de nada. Era desde temprano hasta la noche y se me iba el día. Espero que hayan disfrutado mucho de este videíto. Ya con esto quedo a cuentas y hoy en la noche les subo el video de hoy. Así que muchísimas gracias por su apoyo. Si llegaste hasta este punto del video, déjame ositos porque la bolsa es de tos, obviamente, ¿verdad? Así que nos vemos en el video de la noche. Cuídense mucho, que Dios los bendiga. Adiós.